Pero, 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 por música nueva, jejeje, No es nueva, pero... Pues claro. Dicho, ¿qué te pasa? Ponte casi, ponte casi. Le pongan un Mipi, la banda de tu niño, la banda de esta... Mira papi, pues estamos aquí, ya tú sabes. Mira, yo digo muy gracioso. No me pregunte en la entrevista que ha sido sin parte, pero yo digo muy gracioso, que son de ganchos de la marca, pero no hay problema eso. ¡Ey, güey! ¡Lucha pa acá! ¡Eh! 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 ¿Qué pasó? Háblenme, háblenme, porque no sé. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No diganme eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De la papilla, tú sabes, mi jami, mandamos nosotros ahora, ahí te. ¿Eh? ¿Mandámonos o no mandámonos en Miami? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! I look bigger than Tito. ¡Ja, ja, ja, ja! If y'all wanna feature a hotline my name is Tito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mandámona en Perra o no mandámona en Perra! ¡Ja, ja, ja, ja! Papi, en Perra y en Miami. y nosotros ya tú sabes las pabecitas son de nosotros y nos caen con nosotros también I'm the Ano Friends I'm the Ano Friends I don't like this ¡Eso es la lámela! ¡A la anuel! ¡Eso es la lámela!